hacer tu propio proyecto en youtube no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos confeccionado un taller de apenas dos horas en el cual puedes aprender todo lo básico justo antes de dar ese paso que promete ser fascinante para ti escríbenos o llámanos al 829-741-3061 para que apartes tu cupo son grupos de 10 personas y tienen a elegir para las clases jueves o sábado en la cámara de diputados se ha dado un piquete a favor nada más y nada menos que del señor donald guerrero flamante ministro de hacienda y lo del señor donald guerrero no es despectivo sino simplemente una persona cuyo nombre está involucrada está sonando en fin en caso de que prospere un juez encargará amén pero a mí me sobresalta esto porque los diputados del pld no hicieron lo mismo con jan alain vayan apuntando ahí para para que se percaten por dónde es que estoy llevando esto esos diputados no hicieron un piquete por adán cáceres los del pld no hicieron un piquete por alexis medina y otros funcionarios o familiares de danilo la única persona por la cual los diputados del pld se han parado en dos patas es por donald guerrero y esto es ilustrativo en el juego de poder lo primero es que deja claro ya de manera inequívoca que cuando se dice que lo que puede venir con él es más grande que lo de jan alain no se está exagerando porque él como tal tuvo la facultad y el poder de arrastrar la voluntad colectiva de los diputados del pld y hacer que estos abogaran por él por sus derechos pero no sólo eso sino que lleva a los diputados del pld a ejecutar una línea de acción totalmente en contradicción a los que planteó jose dantes que es el secretario jurídico del pld cuando afirmó que en temas jurídicos legales corrupción la responsabilidad era individual no del partido pero cuando estos diputados hacen eso no sólo contradicen aquello sino que ante la opinión pública muchos lo verán como una postura del partido digo todo esto porque los diputados del pld se atrevieron a desafiar todo lo ya antecitado y si hicieron eso a mí en particular duda no me cabe de que gratis no lo hicieron y eso demuestra en todo caso entonces el poder del implicado señores ustedes creen que esos diputados salieron a abogar por los derechos de don donald por un asunto de vocación por un asunto de que donald es un líder innato no señores esos diputados bueno hay que decir la verdad no sólo ellos sino sino los de cualquier partido no van a hacer un asunto así de gratis ahí se movió el billete imagino el combo te voy a dar te voy a dar tres millones de pesos para que vayas al congreso incidentes y te aparezcas con un t-shirt que diga free donald un asunto así pero diputados de una bancada unidos en un solo grito save the save the children que se yo señores eso no fue de gratis ahí se movió papeleta como en las ocasiones en las cuales hay que mojarle la mano o el maletín o la cuenta a un diputado para que se modifique una constitución para aprobar una reelección eso fue lo que pasó allí eso fue lo que vimos los mismos diputados a los que el destino de jan alain le improtombledo pero además ese piquete va a sembrar cizaña como se dice claro porque donald guerrero es el último en la fila en salir en sacar cabeza pero a ese último es al primero al que el pld respalda en el congreso o al menos los diputados de ese partido donald guerrero pero también demuestra porque con toda seguridad danilo medina y no lo digo por defenderlo no danilo medina no está detrás de ese piquete detrás de ese piquete está donald guerrero quien está actuando por su cuenta por lo visto en este caso a pesar de los múltiples empresarios puestamente están conectados de él a luis abinader y danilo medina así de complejo es el asunto diputados del pld sacando la cara metiendo colocando la mano en fuego por donald guerrero están pidiendo que se le garantice sus derechos bueno al menos para mí esto es interesante porque todavía a este segundo hay gente con poder y hay gente en los medios diciendo que ese expediente no existe que todavía hay que verificar la existencia del expediente un documento que algunos ya lo tienen y el tema que el de las redadas a empresarios todo eso incluso la lista de nombres no voy a dar esa primicia y siendo honesto si tuviese la lista de nombres de empresarios yo no diría no la diría en fin señores donald guerrero saca bíceps saca músculo y demuestra su poder de convocatoria nada más y nada menos en el congreso nacional diputados del pld se paran en dos patas a defenderlo ser solar energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una gran solución conecta a tu hogar con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente la del sol gracias a ser solar el número en pantalla ahora mismo para que te comuniques te conectes y lo compruebes farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos ahora con los medicamentos de la diabetes hipertensión a un 30 por ciento de descuento amén de su habitual 20 por ciento de descuento en los medicamentos normales farmacia medicar gbc con la que puedes contar la de los dominicanos usualmente cuando se habla de encuestas y sale un candidato arriba usted dice fulano está mintiendo fulano está exagerando esos números usted ha escuchado esa acusación de cara a luisa binader la ha escuchado con el mismo leonel fernández y la ha escuchado con danilo medina y su candidato sobre todo en este caso margarita cedeño pero de hecho yo no sé si lo que voy a plantear ahora ha pasado digamos en épocas anteriores pero en cuanto a encuestas tenemos algo irrisoriamente interesante actualmente en el país señores los tres candidatos o las tres figuras políticas importantes del país danilo en el pld leonel en el pupú y luis abinader en el prm están mintiendo están mintiendo sobre sus números leonel por ejemplo miente al exagerar ahora mismo su intención de voto punto uno miente el pld cuando plantea que tiene digamos un 38 por ciento sólido miente yo no sé si es un 15 o un 20 pero no me sorprendería saber que es un 15 o un 20 pero miente luis abinader también cuando plantea unos números que pretenden vender que el presidente la lleva suave y sin problema de cara a la reelección pero si están mintiendo los tres que es lo que en verdad pudiera estar ocurriendo miren yo me la voy a jugar con toda seguridad leonel fernández no tiene más de un 15 por ciento de intención de voto eso digo yo lo planteo porque fíjense que hace tiempo leonel ya no está haciendo haciendo actividades en las cuales cómo se llama esto cuando tú pasas un partido a otro cuando tú no levanta la mano y todo eso juramentas en el partido x ya no ya hace tiempo que no está haciendo juramentaciones leonel de miembros del pld a la fuerza del pueblo que era el canal natural de crecimiento de ese partido y ahora tiene que conquistar votos en el resto de la sociedad leonel no pasa pero en cuanto al pld actualmente al no tener un candidato que aglutine la intención de voto estamos hablando de que ese partido ahora mismo su intención de voto real no ha de pasar de un 25 por ciento y en cuanto al partido revolucionario moderno o más propiamente dicho el proyecto digamos de colocar o de hacer que louis siga en el poder señores no creo que el presidente tenga una intención de voto actualmente que supere el 50 más uno y que le permita irse en una en una primera vuelta esa reunión con danilo medina entre otras tantas cosas también para mí significa que el presidente es consciente de que no se va en primera vuelta y que a él le gustaría repetir esa hazaña de irse en una primera vuelta pero en esta ocasión de la mano de danilo medina y no de leonel y usted dirá pero es que el pldista no va a votar por el prm y yo le respondo hay muchas formas con las cuales danilo medina puede contribuir para que louis abinader se vaya en una primera vuelta verlo o verlos juntos es un reflejo de que los números oigan bien los números que tiene louis abinader no le dan para pasar la reelección en primera vuelta entonces queda increíble los tres están mintiendo los tres están exagerando las firmas encuestadoras están dando banquete con esto porque cada uno tiene sus firmas pagadas pagadas por el sector empresarial o sea que no sólo es lo que se invierte directamente en la campaña no no el día de las elecciones no también hay un gasto previo y estas encuestadoras trabajan para los empresarios que luego entregan los resultados a los políticos resorte media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para grabar internamente o para salir a la calle hacer tu contenido todo lo que tenga que ver con audiovisuales resorte media lo hace para ti llámanos suscríbenos al 829-741-3061 youtube también en programas proyectos en fin resorte media el trampolín para que tu imagen tu proyecto quede con la más alta calidad audiovisual